Señores y señoras, tema, menores y FIBM. ¿Os habéis enterado de cosas que han pasado recientemente? Vamos a ver, todo empezó cuando Rockstar adquirió FIBM y ya empezó a sentar bases, ¿no? Y a poner un poco los puntos sobre las IES. Y ciertas normas que deberían cumplir todos los servidores. Se pusieron muy centrados, en principio, con el tema de marcas. Hay que eliminar todo el tema de marcas de coches, marcas de ropas, que todos los servidores estaban llenos de ese tipo de marcas. Y todo eso, que lo eliminasen todos los servidores. Incluso algunos servidores llegaron a cerrar hasta que solventasen esos problemas. Ahora bien, recientemente han empezado a decir que está también el tema de la prohibición de menores de edad jugando en los servidores de FIBM. Y aquí viene el tema. Porque yo no he visto, no he visto, he publicado nada de FIBM específicamente que diga que esté prohibido que haya menores de edad jugando en sus servidores. Lo que sí que tienen puesto, los de CFX y FIBM, que son las plataformas mediante las cuales se hacen los servidores de FIBM y de Roleplay y todo esto, es que dicen que los servidores tienen que cumplir con la política de Rockstar. Y la política de Rockstar en sí dice esto concretamente. Dice esto. A ver, el tema de los menores. De hecho estaba aquí. Restricciones de edad y responsabilidad legales. Es de lo primero que dicen. Básicamente dice, tal como se emplea en este acuerdo, usted y su se refiere al usuario individual que interactúa con nuestros servicios. Si dicho usuario es menor de 18 años o la edad mínima legal para ser adulto en su país, entonces usted o su se refiere al padre o tutor legal del usuario que acepta este acuerdo en su nombre. Es decir, y hasta donde yo he llegado, como mucho, los servidores de Role, los servidores de FIBM, ahora mismo deberían estar obligados a tener una verificación de edad. Lo pongo entre comillas porque esta verificación de edad es la misma que te hace Steam cuando te descargas un juego con más 18. Es decir, que te dicen, pon tu edad de nacimiento, pon tu fecha de nacimiento. La pones para ser mayor de edad y ya te dejan instalártelo. Ya está. No hay verificación de DNI ni ninguna otra hostia. Entonces, en los servidores de FIBM habría que poner un check. Encojonudos lo van a hacer ahora, que como hay una whitelist, precisamente como hay una whitelist IC, digamos, hay un test, hay un test, es una whitelist sencillita, 10 preguntas, pero hay un test. Se aprovecha ese test con un check para verificar que seas mayor de edad. ¿Eres mayor de edad? Sí, punto, ya está. ¿Vale? Se verifica de esa manera. Mira, ahora, ah, pero es que la gente puede mentir. Sí, se puede mentir y lo harán. Lo que tampoco van a estar ahora los servidores haciendo una especie de trabajo extra, porque es que también es absurdo, de intentar descifrar si alguien es menor de edad o no. ¿Y cómo? Porque me ha llegado a mis oídos que uno de los problemas que tuvo alguno de los servidores que se cerraron recientemente fue porque les llegó una denuncia a esos servidores a través de, supongo que será de CFX, que les dijo que había un menor de edad en ese servidor. ¿Vale? Había un menor de edad jugando en ese servidor. ¿Y cuál era la prueba? La voz. Y a esto voy. Por la voz. O sea, pero es que por la voz, si yo me pongo a poner voz de niño, o sea, es muy difícil. O sea, es muy difícil. Alguien con 18 años puede tener la voz más aguda. O incluso alguien con 20 y tantos, 30. Cualquier persona puede tener una voz aguda y parecer un niño. O te puede dar la impresión a ti de que es un niño. Sobre todo si encima que estás, bueno, no vas a rolear de niño porque no puedes serlo. ¿Vale? No puedes rolear de niño, está prohibido. Pero si puedes rolear de alguien con una voz aguda. El pajaporte. Claro, eso vale para España, pero para el resto. Entonces, parece ser, me llegan a decir que fue por eso que les llegó un email diciendo que les había llegado una especie de denuncia o de reporte porque tenían algún niño en el servidor y eso deberían eliminarlo. A ver, ahora mismo, los servidores de FIBM, ¿qué pueden hacer? Pues esto. O sea, verifica que eres mayor de edad en el Discord o en algún paso anterior antes de entrar al servidor. Ya está, antes de entrar a jugar. El único que puedes hacer. Porque luego creo que a nivel legal no puedes estar pidiéndole el DNI a la gente. Y como dicen las políticas de Rockstar, si alguien menor de edad entra, es responsabilidad, digamos, es responsabilidad del padre o tutor legal que acepta el acuerdo. O sea, digamos que le está pasando el marrón, el chaval, el chaval que ponga que sea mayor de edad y no lo sea, le está pasando el marrón al tutor legal. ¿Vale? El marrón. De hecho, es legal. O sea, un menor de edad puede rolear en los servidores de FIBM si el tutor legal se lo permite. O sea, no es tanto que esté prohibido, sino que si un tutor legal se lo permite y le da derecho, puede. O sea, lo pone aquí. Usted o cualquier persona bajo su supervisión solo debe utilizar los servicios si usted o la persona bajo su supervisión supera el requisito de edad mínimo para el servicio aplicable. La persona bajo su supervisión, es decir, tu padre, si lo acepta, le puedes jugar. Simplemente responsabilidad de los padres o tutor legal. ¿Vale? Esto, hasta lo que yo he investigado de este tema, esto es así. No es que esté prohibido total. No es que esté prohibido totalmente. O sea, puede llegar a rolear, pero es responsabilidad de los padres. Esto es igual que el juego. O sea, joder, es que medio FIBM está jugando... Será menor de edad. ¿Cómo justificas que ese permiso es verdad? No lo sé. Pero vamos, que yo creo que esa justificación ya tendría que pedírselo el propio Rockstar, ¿no? O sea, tendría que pedírselo el propio Rockstar. O sea, o yo puedo denunciar a Rockstar... Oye, yo podría saber que alguno de vosotros sois menor de edad porque os he escuchado la edad. O deducirlo. Y puedo mandarle un mensaje a Rockstar y decir, oye, este usuario... Porque encima puedo tener vuestro Steam y todo. Este usuario que está jugando a GTA es menor de edad. ¿Y qué va a hacer Rockstar? ¿Va a pedirte verificación y si no te va a banear la cuenta? ¿Qué va a hacer? Porque digo, igual que se puede... Igual que se puede denunciar a un servidor de FIBM, se podrá denunciar al propio Rockstar, ¿no? Se puede decir... Si acepta este acuerdo en nombre de un menor, deberá supervisar el uso que éste haga de los servicios incluidos en los artículos virtuales o la cuenta que utilice el menor. Si usted es el padre o tutor de un menor y ha aceptado este acuerdo en su nombre, acepta que será responsable de todos los usos de los servicios incluidos en los artículos virtuales, tal, por parte de su hijo, independientemente de que dichos usos hayan sido explicitamente autorizados por usted o no. Usted asume la responsabilidad legal y financiera de todos sus actos mientras utilice o proceda o acceda a los servicios incluidos los de todo individuo al que permita acceder a los servicios o a su cuenta. Yo lo veo esto muy amigo, pero es que estas son las políticas propias oficiales de Rockstar, ¿vale? Esto no me las invento yo, esto es lo que dice Rockstar, punto. Esto es pasarle el marrón al padre, pero también lo veo lógico. Si no hace falta entonces es como las páginas más 18, si soy el padre y justifico eso, que obviamente es mentira, pero ojos que no ven, corazón que no siente. Yo al final no armaría tanto drama, o sea, obviamente no voy a instalar a la gente a que mienta, ¿vale? Con su edad ni nada de eso. Solo digo que no, que veo que esto cogea por dos lados. O sea, si te llega denuncia, oye, que es tu usuario menor de edad, hablas con él y no te puede corroborar que sea mayor, ni que se lo ha dicho su padre, pues le baneas y ya está, tampoco es más drama. Es que aceptar los términos y condiciones al comprar el GTA lo acepta tu tutor legalmente. Sí, sí, de hecho sí. Y bueno, y al instalártelo en Steam, porque en Steam es al instalártelo. Porque tú en una tienda, vale, lo compraré mayor de edad, pero al instalártelo, o sea, tú lo compras por Steam, y si no recuerdo mal, la fecha te la pide antes de comprarlo o antes de instalarlo. Es que yo diría que es antes de instalarlo, ahí tengo dudas, ahí tengo dudas, pero creo que es antes de instalarlo. Oye, Calvo, ¿te animas a reaccionar un clip muy descojonante de Rubius e Ibai? Es off topic, pero se va a hacer viral. Mira en YouTube que se llama Turbius. ¿Tiene algo que ver con el rol? Pues si no. Tu tutor que está en el comedor viendo la tele y ni sabe que tienes el juego, ese tutor, ya. Claro, pero eso, ¿de quién es culpa? ¿De quién es culpa? O sea, bueno, responsabilidad. No es culpa. La culpa es del chaval, ¿vale? La culpa es de menor edad. La responsabilidad es del padre. Aquí entramos aquí en un debate filosófico-moral. Pero eso es así. La responsabilidad, legalmente, es del padre. La culpa es del chaval. Pero te come la responsabilidad. Eso es así. Eso es así. Entonces, tampoco sé hasta qué punto es responsabilidad de un servidor que haya menores de edad o no. Pues que... No lo sé. No lo sé. Tengo muchas dudas con eso. Tengo muchas dudas con eso. Porque luego, comunicados oficiales de CFX no especifica tampoco nada de los menores de edad. ¿Vale? Especifica el tema de las pets menores de edad. Que por esto también han prohibido los... Las pets de enanos. Por este tema. Por esto que dicen aquí. De non adult cartel models. Y esto sí es un comunicado oficial de CFX. Que la plataforma a través de la cual se gestiona también FIDM y todo esto. Pone en la normativa que da igual si lo acepta el tutor o no. Es su responsabilidad. Eso es. Eso es lo único cierto. Al aceptar se queda así el tema. Entonces, que tampoco... No creo que haya mayor drama con esto. De hecho, creo que le preocupa más en ese sentido a Rockstar. El tema de las marcas. Porque ahí sí que le puede llegar una denuncia de la marca. Ahí le llegaría a Rockstar directamente. Porque está en su juego. Una marca está en su juego. Utilizando su juego y tal. Le preocupa más eso que el tema de los menores de edad. Me parece a mí, ¿eh? A mí me da mala sensación eso. Y el tema de las pets menores de niños dentro del juego. Y lo que se pueda representar con niños dentro del juego. Eso lo han prohibido y eso sí. Ahora, el hecho de que los jugadores sean menores de edad. Mira, pues como en todos los juegos. Como en todos los juegos. Ahora, personalmente... Que sería otro tema de debate. ¿Debería un menor de edad estar jugando este juego? ¿Por qué? Porque es muy violento. Hay tiros, hay no sé qué. ¿En qué punto trazamos la línea de lo que es demasiado violento? ¿O no tan violento? Porque a día de hoy hay niños de 8 o 9 años jugando al Fortnite. Ay, sí, el Fortnite es para niños. Porque tiene ese aspecto, ¿no? Esa estética más infantil. Pero no olvidemos que son gente jugando a la guerra. Disfrazados de albañiles, ¿vale? O viceversa. Gente jugando a ser albañiles disfrazados de guerra. Pero al final son albañiles muy rápidos. Y les están enseñando dos cosas que necesita el mundo. Esto, yo estoy segurísimo que el Fortnite está creado por las élites. O al menos propulsado por las élites. Están entrenando a soldados desde muy pequeños jugando a Fortnite. Y les están entrenando a albañiles. ¿Por qué? Porque primero habrá una guerra que librarán esos soldados. Habrá una destrucción masiva. Se destruirán edificios. Y después habrá que reconstruir esos edificios. Por lo tanto ya no hará falta tantos soldados sino albañiles. Y están educando a toda una generación de soldados y albañiles. Espectacular. Espectacular la conspiración que me acabo de sacar de la punta de la polla. Espectacular. Si hay chavales de 12 fumando y bebiendo ¿por qué no? No deberían, ¿vale? No debería. No deberías hacerlo ni con 30. No te conocía ese lado conspiranoico. Yo tampoco. Yo tampoco conocía esa parte de mí. Pero parece ser que se me da bien inventarme mierdas. No creo que los niños deberían de jugar esos juegos. Sobre todo a juegos online. Como es GTA Roleplay. A ver, yo creo que niños de 9 años no deberían. Ni de 10 ni 11 en principio no deberían. También habría que conocer al chaval de 12, 13, 14 años y conocer su madurez. ¿Vale? Hay que entender también un poco la madurez de un chaval u otro en estos términos. No estamos hablando de nada. Sino de lo que puede llegar a ver o consumir de entretenimiento. Porque esto es entretenimiento a fin y al cabo. Pero si tiene cierta madurez para entender eso. Pues hay ciertas cosas que podría llegar a jugar. Pero yo veo sano, tío, que un padre juegue con su hijo o estas cosas. Va a ser mucho más sano que un padre esté jugando al GTA con su chaval de 13, 14 años. Que estén jugando juntos. Y si ve cosas raras el padre se lo puede explicar o suavizar. O darle un contexto de que esto es un juego. Esto es ficción. Esto es así. Esto es la realidad. A que un chaval lo descubra por sí solo. Ciertas cosas que le pueden resultar confusas o no entender. Pero bueno. Eso ya es complicado. Es otro tema. Ya no te puedes sorprender con nada. Sinceramente, muchas veces pienso que los jóvenes de ahora vienen más enseñados que nosotros en nuestra época. Claro, también. Precisamente porque tienen más acceso a ver cosas que nosotros. Tú antes veías el porno codificado. ¿Vale? Tú con 12 años, 13, te empezabas a ver el porno codificado con el Canal Plus. Y con eso te daba. Con eso te apañabas. O sea, tú fíjate. Pues al día de hoy, tú me dirás. Tú me dirás. También te digo, hay cada uno con 40 tacos que aguita. Sí, bueno. Hay gente que madura o no madura. Eso es otra historia. Eso es otra historia. A ver, que teníamos.